DC Comics, uno de los mayores colaboradores dentro de Fortnite con 24 skins, de hecho es de los más grandes y tiene su propia serie de objetos dentro de Fortnite, pero la curiosa situación que hemos tenido últimamente es que no hemos estado teniendo mucho nuevo DC Comics en el tiempo, de hecho 2021 tuvimos más de 10 skins apareciendo, 2022 tuvimos 3 skins nada más y 2023 hubo 0 skins de DC Comics. Ahora, esa es la cosa, uno diría, oh, pero es que es porque dice aquí, dice allá, pero Marvel aquí, Marvel allá, déjenme decirles que Marvel tampoco está tan salvado, en diciembre de 2022 salió Hulk, luego en febrero de 2023 salió Sam Wilson, Capitán América y una skin que lo acompañaba y hasta septiembre salió Miles Morales, así que no crean que tampoco ha habido tantísimo de Marvel pasando, han pasado muchísimos meses entre una cosa y otra y han salido, pues sí, 4 skins de Marvel todo el año anterior, por ejemplo, así que no es tan diferente, claramente sigue habiendo más, más ritmo, digamos que lo que hemos tenido, pero curioso si me parece, así que quería hacerlo notar, pero bueno, vamos a ver todas las skins de DC Comics, ya que afortunadamente sí que tengo todas, esa es una de las pocas cosas en las que sí tengo todas, 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 porque soy muy fan de DC Comics, así que es hora de hablar de ello, de hecho vamos a quitar la capa de Superman primero, porque no quiero que esté mostrándose todo el rato la capa con todos los personajes, y vamos a mencionarlos, primero vamos a empezar por los exclusivos, ok, los que voy a mencionar primero no pueden volver del todo, al menos según las reglas que nos han dicho en la vida, ok, y esos incluyen, ah, de hecho, el propio Superman, que tiene estilo de Superman y de Clark Kent, uno puede tener las dos variantes y además sombra y regular, ahí está Superman y Clark Kent, además que tiene su propio gesto incorporado para transformarse de uno a otro, como uno prefiera, y también incluye una versión sombra de Clark, como digo, para todas las, todas las cosas juntas, así que todo, esto es de pase de batalla del capítulo dos temporadas, siete, este no puede regresar, otra skin que tampoco puede regresar de DC Comics es Aquaman, obviamente basado en la versión del DCU, en este caso esto fue una skin del capítulo dos, temporada tres, y de hecho esto es, yo le llamaría casi que un skin de legado, saben, porque es de una era perdida ya ahora en la, en la cinematografía, y pues es el único lugar donde sigue viviendo Aquaman, este Aquaman de alguna manera, pero en fin, por lo menos por ahora, habrá que ver qué pasa en el futuro si vuelve a hacer este, agarra a Jason Momoa también otra vez, pero en fin, no puede volver, porque igualmente fue skin de pase de batalla, hablando de pases de batalla, también Raven Renacimiento fue parte de esto, con sus varios estilos, el estilo Raven Renacimiento, el estilo Raven Clásico, y el estilo Rachel Roth, que es como su rollo de civil, digamos, pero es muy genial también, es lo que tendríamos con Raven, y finalmente de las skins exclusivas de DC Comics, tendríamos a Green Arrow, que esto fue parte del club de Fortnite, del segundo club de Fortnite, de hecho este fue de febrero, si no me equivoco, del, de enero de ese año, no, enero, enero sí, enero del año, de que empezaba con, después del primer club de Fortnite, que fue en un diciembre, así que desde ese entonces hemos tenido esto, y en ese punto apareció Green Arrow, y además que no sobre decir que este Green Arrow está basado en la versión de Arrow, de la serie de televisión que hubo en algún punto de live action, así que para quien lo conozca, de ahí es donde viene, y sí, este es uno de los que, del final que no puede regresar, ahora los que quedan por ver, son skins que pueden volver, y vamos a verlos en el orden de que llevan menos tiempo sin volver, a más tiempo sin volver, de hecho a la par, Flash, que también está basado en la versión, en la serie de televisión de CW, en este caso, Flash lleva 65 días sin volver, realmente es bastante poquito, digo, dos meses y poquito, hace un ratito estuvo aquí, además también 65 días sin volver, lleva el Batman que ríe, misma historia, hace muy poquito lleva, de hecho estaban como rotando tiendas, no sé si ustedes lo recuerdan, y un par de días antes de esto, teníamos a Catwoman, Catwoman, el atuendo de Catwoman de los cómics, y además también Catwoman cero, ambas llevan 67 días, sí, sin volver, efectivamente, estoy revisando, solo para estar seguro, también en ese mismo momento estaba Batman blindado, Batman cero blindado, ese es uno que estuvo en ese momento, 67 días luego, otro par de días antes de esto, tuvimos a Harley Quinn, que tiene sus respectivos dos estilos, que está por aquí, este y este, si uno la desbloquea con sus misiones, estará misiones incluidas, también Black Manta, que está por acá, el enemigo de la Coman, que ya mencionamos, estaba también en esa misma cantidad de días, este, aparte de eso, también tenemos a Beast Boy o Chico Bestia, que también lleva esa misma cantidad de días sin volver, curiosamente, Chico Bestia, vean que de los Teen Titans y demás, pero solo él regresó, ya vamos a hablar un poquito de eso, conforme vayamos avanzando en las skins que llevan más tiempo sin volver, ya sabrán a qué quiero llegar, pero una cosa a la vez, 69 días sin volver, sería eso también, igualmente la otra Harley Quinn, Harley Quinn Renacimiento, también 69 días sin regresar a la tienda, y dentro de ese mismo periodo de tiempo, también tuvimos la, el regreso de lo que sería el atuendo del caballero de la noche, el Batman estilo de los cómics, y la, no perdón, y la, esos son los, esos dos, esos dos, que son parte de ese pack, esos dos también estuvieron dentro de esa misma época. Ahora, el siguiente punto, que sería con Batman Zero, este es un poco más lejano, esos son 114 días, ese es el salto que hicieron, si se fijaron, todos los que mencioné recién, hace como 60 y algo días estuvieron, rotaron algunos, bla, 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 pero los demás llevan bastante más tiempo sin volver, así que ese es el primer como salto grande. Batman Zero, esto es parte de la colaboración de cómics que existió en su momento, el, este Batman Zero, la Catwoman Zero, que ya les mostré aquí abajo, también estuvo en su momento, es parte de esa colaboración, de hecho, dentro de los días estos iguales, 114, también lleva Deathstroke Zero sin aparecer dentro de la tienda de Fortnite, y al mismo tiempo también Bloodsport, lleva 114 días sin volver a la tienda, Bloodsport está basado en la película de The Suicide Squad, que lo hicieron de hecho para promocionarlo, y está de hecho con el look específico de esa película. Además, en ese mismo lapso de tiempo, 114 días, Wonder Woman, aquí está, Mujer Maravilla, también lleva ese mismo tiempo sin volver a la tienda de Fortnite, ahí está su estilo adicional también, 114 días. Ahora, de nuevo vamos a ver un siguiente salto, es el siguiente salto grande, que sería 142, otros 30 días extra a eso, y esto incluye a Joker, obviamente, súper, súper representativo, de los villanos más icónicos de toda la historia, dígame si no, y de hecho es una skin muy bien hecha, sinceramente, me gusta mucho el estilo que usaron con Joker, Joker es parte de un pack, por lo que también Poison Ivy es parte de esa misma situación, Poison Ivy también lleva su tiempo sin volver a la tienda, mismo tiempo exacto, ya que son parte de un bundle conjunto, así que no hay de otra manera de verlo. Y ahora llegamos al salto grande, es hora de los 3 más raros de DC Comics, y hablemos de por qué y qué creo con esto. Número 1, Black Adam. Black Adam lleva 400, sí, es un salto grande, les dije, 464 días sin regresar a la tienda de Fortnite. Tiene un par de estilos, con o sin capa, y con o sin reactividad. La reactividad lo que hace es que se le prende, vean que está como grisecito, y se va poniendo más amarillo, 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 hasta que brilla completo. Así que eso sería lo que haría con su reactividad, uno decide si lo quiere tener puesto o no, pero 464 días es una cantidad mucho más grande. Eso no se dice solo porque sí, hay alguna razón por la que este amigo no haya vuelto, probablemente, y no nos hagamos, todos sabemos. Luego tenemos a Soñadora. Soñadora es un skin del capítulo 3, temporada 3. Vino como parte del Rainbow Royale, el arcoiris campal, creo que se llama en español. Lleva 505 días sin regresar. De nuevo, otro salto más, y bastante grande, hay que decir. Esto es parte del Rainbow Royale, porque obviamente el Rainbow Royale celebra toda la comunidad LGTB en general, y es una superhéroe que es abierta y directamente, y canon trans. Así que es por eso que la pusieron dentro de esto, y además también es parte del universo de CW, dígase de las series que les dije. Es parte, es una superhéroe que generaron para la serie de Supergirl, y pues bueno, ahí está. Es por eso que está por acá, y obviamente representando este también. Y además, un poquito más de días, 517 días, lleva sin volver Starfire, que hasta el momento es la skin más rara de DC Comics. De todas, todas. Ahora, ¿qué pienso yo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió con DC Comics? ¿Y por qué no vuelve lo de DC realmente en gran medida a full? ¿O por qué no nos dan, por ejemplo, alguna skin nueva y tal? Porque digo, la última skin nueva fue, y de hecho, este, fue Black Adam, sí, fue en octubre de 2022. Así que, ha pasado un tiempo desde octubre de 2022, si me preguntan ustedes a mí. Y desde entonces sí que han vuelto a la tienda, eso sí, no habrán habido cosas nuevas, pero sí que han regresado a la tienda en repetidas ocasiones. No quiero dejar de remarcar eso, pero definitivamente hubo un cambio. Yo, a ver, nadie les puede decir la respuesta real de las cosas. Obviamente, hay gente que recuerdo que en esa época decía que tal vez es porque, por el juego este que había salido Multiversus, que, oh, y Epic no quiere que... no, Epic no. Warner no quiere que le hagan competencia y prefiere ya no volver a sacar las skins y bla, 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 bla. Es una típica cosa que la gente nada más dice porque se lo escuchó a alguien más y ya lo toma como verdadero. Más falso no puede ser porque han vuelto a la tienda un montón de veces desde entonces. Y además que en Multiversus también colapsó bastante, así que bueno, nada que decir con eso. Simplemente fue un rumor tonto que la gente repetía tontamente. Así que eso definitivamente no es. Por otro lado, también podemos pensar en el hecho de que... Y lo que yo más creo, les voy a ser sincero, porque obviamente los cómics de DC siguen saliendo y hay historias progresando y demás. Y podrían colaborar directamente con los cómics y que haya algún tipo de interés desde ahí. Y es posible, pero creo yo que adredes están esperando porque les voy a dar un ejemplo. Una skin que salió para promocionar la película de James Gunn, la de Suicide Squad, fue Bloodsport. Claramente él sabe el poder del marketing que hay detrás de eso, ¿saben? Así que claramente hay mano ahí en algún sentido de ello. Y siendo que James Gunn es quien está ahora detrás de todo del DCU, pues sinceramente yo pensaría que se están esperando a que el universo cinematográfico de DC regrese o renazca para el caso. Y que a partir de cuando regrese tengamos nuevamente colaboraciones y no estar haciendo, sacando ahorita cosas adicionales y demás. Y además tiene un poco de sentido que la última skin que salió de DC Comics casualmente haya sido una del DCU. Y con eso haya finalizado también esta colaboración en algún sentido. No del todo, porque seguirán volviendo a la tienda y demás. No es que estos personajes hayan desaparecido, pero creo yo que es el camino. Y creo que nos tendremos que esperar hasta que regrese el universo de DC en 2025 con Superman. Es posible, es posible que haya alguna skin suelta por ahí durante 2024 que quieran agregar. Es posible que la colaboración de cómics con DC Comics regrese, porque de hecho dejaron en continuar la historia final. Pero no sé yo, hay que ver. Además que es otra oportunidad bastante sólida, el hecho de continuar la línea de las cómics con DC, porque también eso lo dejaron directamente abierto a que se vaya a continuar en algún punto. Y simplemente es que ahorita han estado haciendo la de Marvel también, así que obviamente no van a ser las dos al mismo tiempo. Pero digo, cosas que pensar. Es lo que tengo que decir por ahora. ¿Cuál es su superhéroe favorito? ¿Lograron conseguir todos los que querían? ¿O hay algún específico que no vuelve hace tiempo que les gustaría conseguir? Pongamos en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Y en la próxima, héroes. Bye, bye. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.